Hey, hola que tal amigos de YouTube, pues aquí Deniz Navas, trayéndole lo que es los ganadores del sorteo que hice el día martes si no me equivoco. Y pues bueno, aquí les dejo de fondo lo que son los poques, como ya sabrán, para el primer lugar será este, el Kyuubi, Rey Ash competitivo, ya entrenado, listo para solo que le suban 10 niveles, el Arcanine y Glalie, que solo lo único que tienen que hacer es cambiarle los ataques especiales, ponerle el ataque físico, nada más, ya está entrenado y todo, listo para la acción. Tienen la habilidad Beleta, y pues Kyuubi, para el segundo lugar es este, Hiracross, en Shiny, que es del evento de los Biyu, y pues se llama Nanabi, ya está listo también para la acción. Hoho, también, ya listo, entrenadito, es de atacante físico, este Garchomp, con ahí con todo lo que ven equipado, con su objeto, su habilidad piel tosca. Y pues aquí, Chinchino, que a este sí creo que le tienen que entrenar o no recuerdo si está entrenado, solo para subirle niveles, no me acuerdo muy bien. Y para el tercer lugar, pues aquí está rápida, Shashiny, Cresselia y Shashiny también, que es de Torterra, y lo que es Fennekin. Y pues, ahorita, vamos a comenzar, Kyuubi lo he hecho así, como pueden ver, ahí están los papelitos, vamos a, para que vean que no hago trampa ni nada de eso, voy a ponerla acá, y sin ver voy a empezar a revolver. Y voy a sacar lo que es, primero, el primer lugar. Ya está, se lo dejé enfocado. Vamos, vamos a ver, quién se ha llevado el primer lugar. A mí también. Se en el cuarto, así que, oh, creo que lo he de ahí, lo he de ahí. Y pues, el primer lugar, se lo he llevado una chica, Dana, de este, aquí está, para que vean. Se lo he llevado, así que, Dana, tú tienes lo que es a, a Kyuubi, a Rayash, a Arcanite y a Gleily. Vamos ahorita a sacar aquí, al segundo lugar. Y sin ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí está, aquí. Uh, saqué dos. Bueno, para que vean, hay dos. Así que, sin ver, voy a meter uno. Y lo dejo uno. Y, ay, disculpen que se ve en el cuarto. Y, pues, ahorita vamos a ver, quién se llevó, lo que es al segundo lugar. Se lo llevó, Kazoo, Kazaganami, Kazaganami, aquí está. Son nuevos ellos los suscriptores, si no me equivoco. Aquí está. Se ha llevado, lo que es, al Tintino, al Garchon, al Hoho, y a Nanabi. Y vamos a ver, ahorita va a sacar aquí. A ver, quién se lleva, lo que es. Vamos a ver, quién se lo gana. Y el tercer lugar, se lo lleva, lo que es, Blassie. Que también es nuevo suscriptor. Creo que han venido con buena suerte, como ven, aquí está. Blassie. Blassie, tú te llevas, lo que es al Rapidash. A Cresselia, a Torterra, y a Fennekin. Así que, bueno, aquí están. Aquí vean, cama. Y, pues, aquí están. Como les he dicho, Dana se lleva lo que es el primer lugar. Este, ¿cómo se llama? Kazagami, Kazagami creo que es. Se lleva el segundo, y Blassie el tercero. Muchas gracias a todos los que participaron al sorteo. Bueno, el próximo martes también voy a entrar en lo que es un nuevo sorteo, como otros pokés. Y, pues, bueno, un saludo a todos. Muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal. Y, pues, también gracias por a los que apoyan a mis videos con un like. Se les agradece mucho. Y, pues, ah, y una pequeña noticia. Como ven, aquí están ya los pocas que me dijeron. Otros suscriptores que quieren que usen. Aquí tengo ya a Dosepants. Y a este cabrón que se llama a Whiskash. Así que, solo falta el Magikar. Y lo van a ver, ya verán. Y, pues, solo lo consigo más tarde. Y, pues, entre en la noche o mañana. Posiblemente esté buscando lo que es su oponente en algún grupo para usar estos pokés. Ya no se los enseño. Ya verán el equipo que haré. Y, pues, bueno, un saludo a todos. Yo soy Deniz. Y, pues, igual, te dejaré lo que es el link de la página de Facebook o mi Facebook. Para que se pongan en contacto. Y, pues, puedan reclamar lo que son los pokés. Así que, mucha suerte para los próximos sorteos que haga. A los demás que participen. Hoy sí, un saludo a todos. Yo soy Deniz. Y me despido hasta el próximo video. Nos vemos. Chau.